Con la mano demos buenos días Seamos muy bienvenidos hoy Con la mano demos buenos días Con la mano demos buenos días Seamos muy bienvenidos hoy Con la mano demos buenos días Con la mano demos buenos días Con la mano demos buenos días Seamos muy bienvenidos hoy Bienvenido al Departamento de Infantes Este sábado te extendemos una cordial bienvenida Y un sábado feliz a tu departamento Esta semana estudiamos la lección que se titula Amigos Especiales Y también durante este mes Se estará estudiando el eslabón de la gracia De comunidad Ya estudiaste dos eslabones anteriores Así que ahora el que corresponde es el de comunidad Por aquí en esta parte está el mensaje de este día Yo lo quiero compartir contigo Y vamos a leerlo juntos Leemos el mensaje Una, dos, tres Los amigos de Jesús se cuidan unos a otros ¿Qué te parece si antes de iniciar con nuestras actividades De este sábado Hacemos una oración? Así que cierra tus ojitos Junta tus manitas Y vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Te damos muchas gracias Señor Por este sábado especial Que nos permites reunirnos una vez más Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros Y puedas ser con los niños allá en casita En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Muy bien ¿Estás listo para iniciar con las actividades de este día? Bueno La primera actividad que vamos a realizar hoy Es algo que estoy segura que a ti también te gusta hacer Para eso los materiales que puedes utilizar Puede ser un dibujo que hables o que trate de la lección que habló esta semana En una hoja blanca realiza tu dibujo Lo coloreas Y allí tú puedes ocupar algo que tenga que ver con la lección de esta semana También puedes hacer un animal Cualquier animal Cualquier objeto que a ti te parezca mejor lo puedes utilizar O también con permiso de tus papás Puedes buscar en tu lección Alguna imagen Que esté la hoja completa Entonces esa imagen la puedes cortar en varias partes Para armar tu rompecabezas Yo he armado un rompecabezas aquí de un animalito que me gusta mucho y nos deja una gran enseñanza ¿Qué animalito es? ¿Qué animalito es? El delfín Si puedes observar aquí están las piezas cortadas Así puedes hacer tu propio rompecabezas El delfín es un animalito que se cuidan unos y otros porque son amigos también de Jesús Y estos delfines se divierten cuando están juntos Cuando están solos también Pero es mucho mejor cuando están juntos Igual que tú y yo Nos cuidamos unos y otros porque somos amigos de Jesús Vamos a repetir juntos el versículo de esta semana Acá lo tienes también Repitamos juntos el versículo de esta semana Una, dos, tres En todo tiempo ama el amigo Proverbios 17, 17 En todo tiempo ama el amigo Vamos con nuestra actividad número dos Para esta actividad vas a utilizar tu Biblia Y vas a buscar en la Biblia un versículo que hable acerca de estas tres palabras que te voy a decir Buscas el versículo, lo lees y vas a dibujar en una hoja blanca, en un pedazo de cartulina En el espacio que tú prefieras De qué habla, o en un objeto de qué habla este versículo Te voy a dar un ejemplo Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿Qué dibujarías? ¿Unas manos? ¿Una flor? ¿Un corazón? Dibujarías un corazón Así le vas a hacer a los siguientes versículos Yo te voy a dar la palabra y tú buscas el versículo ¿Listo? Palabra Manos Un versículo que hable sobre manos Y dibujas tu manita Segunda palabra Un versículo que hable sobre estrellas Tercer palabra Un versículo que hable sobre los árboles Lee tu versículo en la Biblia Búscalo con ayuda de alguien o tú solo Y vas a realizar tus dibujos Porque Dios también nos habla de tres maneras diferentes y de muchas más Por medio de lo que él ha creado con sus propias manos Muy bien Tenemos una carta especial que nos ha enviado en el misionero de este día Un amigo de muy lejanas tierras Y yo quiero compartirla contigo Para que juntos aprendamos que también hay niños que son amigos de Jesús Desde otros lugares del mundo Y nos hace una invitación especial Esta carta nos ha llegado desde Chipre Desde Chipre nos ha llegado esta carta Y Chipre corresponde a la división transeuropea Vamos a leer esta carta que nos ha enviado este amigo La carta nos la envía Emanuel Emanuel Miriló Emanuel es de Moscú, Rusia Pero sus padres siempre han sido misioneros Fueron misioneros en Rusia Y cuando Emanuel tenía tres años Se mudaron para Chipre Allí en Chipre Emanuel enfrentó muchos problemas Y uno de esos problemas Y uno de esos problemas es que no tenía amigos Estaban en Moscú, Rusia y se fueron hasta el mar Mediterráneo A Chipre Poco a poco Emanuel fue conociendo a nuevos amigos La carta que Emanuel nos envía Nos dice que se hizo muy buen amigo de unos gemelos Estos gemelos no conocían el amor de Dios Y su familia tampoco Conforme Emanuel fue conviviendo cada vez más con estos gemelos También se fueron haciendo muy buenas amigas La mamá de esos niños Y la mamá de Emanuel Un día De tantos que Emanuel salía a pasear Con los gemelos y su niñera La niñera se detuvo para platicar con la mamá de Emanuel Platicaron de muchas cosas Después se regresaron a su casa Y dice que cuando Emanuel se despidió Esa tarde de ellos Los invitó para ir a jugar ahora a casa de Emanuel Emanuel le pidió permiso a su mamá Y por supuesto que su mamá aceptó Una noche de tantas La mamá de Emanuel lo llamó para que viniera a cenar Y Emanuel dijo mamá no tengo hambre Mamá se preocupó Un niño como tú que no quiera cenar Hay que pensar ¿verdad? Y le preguntó que qué estaba pasando Entonces Emanuel le compartió a su mamá Que ya hacían varios días que había estado comiendo Con los gemelos antes de regresar a su casa La mamá se preocupó Porque ella sabía que la familia de los gemelos No conocía el mensaje del Señor Así que entonces Platicó con la mamá de los gemelos Pero Emanuel también le dijo a su mamá Mamá no te preocupes Porque todo lo que tú me has enseñado Que la Biblia dice de lo que debo Y no debo de comer Yo ya se lo compartí con la mamá de los gemelos La sorpresa para el mismo Emanuel fue Que aún la familia de los gemelos Estaba cambiando por completo su estilo de alimentación ¿Por qué? Porque Emanuel era amigo de Jesús Y como amigo de Jesús Emanuel sabía que no podía callar ese mensaje También de salvación Así que decidió compartirlo con la familia de los gemelos El nombre de Emanuel significa Dios con nosotros Dios dice que debemos de amar a nuestros vecinos Y a nuestros familiares A todas las personas que nos rodean Emanuel se despide con estas palabras Que te quiero mencionar así como están Hoy te escribo esta carta para hacerte la invitación A ser un misionero desde tu casa para Dios Y sabes que las ofrendas que vamos a preparar Este trimestre irán para la división transeuropea Para que en Nicosia se puedan hacer los siguientes proyectos Abrir un centro de influencia en Noruega Para que otras personas también conozcan de Jesús Y también para establecer una nueva iglesia Así que toma tu ofrenda Toma tu ofrenda que has preparado para este día Y vamos a depositarlas en el recipiente Que has preparado especialmente para tus ofrendas Yo lo tengo aquí Vamos a depositar las ofrendas Te invito a que pases y lo pongas en el recipiente especial Traigo mi ofrenda a Cristo A Cristo, a Cristo Traigo mi ofrenda a Cristo Mi ofrenda, doy el Señor Traigo mi ofrenda a Cristo Mi ofrenda, doy el Señor Traigo mi ofrenda a Cristo A Cristo, a Cristo Traigo mi ofrenda a Cristo Mi ofrenda, doy el Señor Vamos a hacer una oración por las ofrendas Cierra tus ojitos y oremos Padre nuestro, una vez más estamos delante de tu presencia Dándote gracias por esta carta de Manuel Ayúdanos para que con nuestras ofrendas Podamos ser amigos tuyos Y compartir el mensaje de Jesús Con otros niños desde aquí hasta otras partes del mundo En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén También quiero que juntos festejemos a los niños Que han cumplido años durante esta semana Y que tal vez hoy también están cumpliendo años Y vamos a compartir este rico pastel con ellos Cantemos juntos el cantito de cumpleaños Para nuestros amigos que están desde otras partes Hoy queremos celebrar Pues Jesús te regala un año más Te brindamos amistad Y también te decimos Un feliz cumpleaños Que tengas un feliz cumpleaños Mil bendiciones para ti Y alegría para vivir Un feliz cumpleaños Que tengas un feliz cumpleaños Mil cosas buenas por vivir Deseamos hoy para ti Y que tengas un feliz cumpleaños Y que seas como Jesús Creciendo en gracia y en virtud Que tengas mucha salud Con amor te cantamos Un feliz cumpleaños Que tengas un feliz cumpleaños Mil bendiciones para ti Y alegría para vivir Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Que tengas un feliz cumpleaños Mil cosas buenas por vivir Y que seamos hoy para ti Y que seamos hoy para ti Y que seamos hoy para ti Una vez que hemos cantado Nuestro cantito de cumpleaños feliz Para terminar con este Con esta parte de nuestro programa Vamos a hacer una oración especial Por los niños que cumplen años Cierra tus ojitos Padre nuestro que estás en el cielo Señor una vez más Vamos delante de tu presencia Y te damos muchas gracias Porque le has dado Un año más de vida A nuestros amiguitos Te pedimos que tú les ayudes A ser fuertes y valientes Como Emanuel Que puedan ser buenos amigos Con las personas que le rodean Y puedan compartir el mensaje De salvación con todo el mundo Dale salud Protégeles Dale sabiduría Para que cada día Sigan creciendo A tu estatura Como dice tu palabra En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Gracias por participar conmigo Y no olvides tu ofrenda especial Para que la División Trans-Europea Pueda desarrollar sus proyectos Este trimestre Me gusta hacer todos los días Una buena acción Sea algo pequeñito, grande Yo lo haré Me gusta hacer todos los días Una buena acción Jesús es mi amigo Y por eso yo lo haré Me gusta hacer todos los días Una buena acción Sea algo pequeñito, grande Yo lo haré Me gusta hacer todos los días Me gusta hacer todos los días Una buena acción Jesús es mi amigo Y por eso yo lo haré Buenos días chicos En este momento Quiero compartir con ustedes La historia para este día Y nos habla de un personaje Muy importante Esta historia tiene que ver Con algo maravilloso Que es la amistad ¿Sabes de quién te voy a hablar En esta mañana? De Nicodemo Nicodemo Fue uno de los mejores amigos De Jesús ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? ¿Recuerdas el versículo de memoria De este día? Vamos a recordarlo Mira aquí lo tengo Dice En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Proverbios 17, 17 En el tiempo en el que Nicodemo vivió No existía una Biblia Como la que nosotros ahora tenemos Existían algo como esto Rollos Él tenía la curiosidad de conocer De esa persona que muchos hablaban Que es Jesús Antes de seguir con esta historia Quiero pedirte un favor Pídele a mamá A papá A tu abuelita A tu hermano Que te puedan prestar Una bufanda Una mascada Durante este tiempo Al contarte la historia Tienes que ir haciendo Lo que yo haga Con esta mascada Te doy un tiempo Para que vayas a buscarla ¿Ya lo tienes en tus manos? Perfecto Sigo con la historia Nicodemo Hizo algo sorprendente Ese día Nicodemo Se levantó con unas ganas Tan grandes Pero tan grandes De conocer a Jesús Que él se puso a pensar ¿Qué será que puedo hacer Para ir a conocer a Jesús? Soy una persona muy importante Y no me pueden ver Porque no todos saben Que a mí me gustaría conocer a Jesús Bueno Ese día Nicodemo Se asomó por todos lados Para saber Si podía Salir a conocer a Jesús Cuando salió a la calle Comenzó a fumarse Tampoco cara Para que nadie lo viera Que nadie se diera cuenta Que era él Iba despacio Pero cuando veía Que la gente se acercaba Corría a quitarse las cosas Y se metía a su casa Era algo tan grande Que él quería Él tenía el deseo De conocer a Jesús Así es que Cuando las personas Comenzaron a pasar Por su casa Él dijo Yo necesito Conocer a ese Jesús ¿Qué dicen? ¿Qué interesante Tendrá él? Dicen que cuenta Unas historias hermosas Pero yo no creo Que nada más Sean las historias Que cuenta Yo creo Que él Sabe escuchar Yo creo que sí Una noche Nicodemo Por las noches Sabemos que hay Nicodemo se asomó Por la mitad No había nadie Era la oportunidad Perfecta Para salir Nicodemo Utilizó Algo para poner Algo así Nicodemo salió Despacio De su casa No No hay nadie ¿Estás haciendo Lo mismo que yo? Un día Hacia todos lados No había nadie ¡Wow! ¿Saben? Nicodemo Corrió Hasta donde estaba Jesús A donde Jesús Estaba durmiendo Cuando él se acercó Se dio cuenta Que el maestro No estaba durmiendo Él estaba predicando ¿Sabes? A Jesús le gustaba Compartir acerca De su padre Nicodemo Quedó Tan pero Tan patinado Con lo que Jesús Estaba contando Que quiso Seguir Ahí En poco tiempo Nicodemo Se convirtió En un buen amigo De Jesús Pero ¿Sabes? Nicodemo Escondió Un tiempo El hecho De que Jesús Era su amigo Qué triste Para Nicodemo No podía Compartir Lo que Jesús Su amigo Le contaba ¿Alguna vez Tú has negado A algún amigo? No creo que ese amigo Se ha de sentir Triste O se sintió triste Pero ¿Sabes? Nicodemo Asistió Muchas veces A escuchar Acerca De ese Gran maestro Bueno Un día Unas personas Un poco Malas Querían Hacerle Daño A Jesús Querían Atraparlo Haciendo A lo mejor Cosas Que ellos Pensaban Que estaban Mal Bueno Muchas Personas Estaban Reunidas Pero en ese Lugar También Estaba Nicodemo En ese Lugar Cuando ya Llegaron Todos Nicodemo Se sentó Y empezó A escuchar Lo que tenían Que decir Pero escuchó Que querían Hacerle Daño A su amigo Cuando tú Sabes Que van A dañar A tus amigos Tú dejas Que eso Ocurra No Verdad Nosotros Defendemos A nuestros Amigos Pues saben Nicodemo Se dio El paro Y él Les dijo No No tienen Por qué Lastimar A Jesús Él es Bueno Nicodemo Se había Evidenciado Las personas Se le quedaron Viendo Un poco feo Nicodemo Nicodemo ¿Y tú Por qué Lo defiendes? Si tú Eres Alguien Importante Oh Si Este Bueno Yo opino Que no Deberíamos Hacerle Daño Porque yo No creo Que sea Una persona Mala ¿Qué volvió A suceder? Miren Nicodemo Se escondió Otra vez No puede ser Posible Otra vez Nicodemo Escondió A Jesús Escondió La amistad Tan bonita Que había Hecho Con Jesús Tiempo Después No pasó Mucho Tiempo Que esas Personas Esas mismas Personas Que querían Lastimar A Jesús Volvieron a hacer Otra reunión Pero esta vez Esta vez Esas personas Dijeron No vamos A invitar A Nicodemo Porque Nicodemo Es amigo De ese Tal Jesús ¿Sabes? A Nicodemo No le dijeron Nada ¿Para qué? Para que no pudiera Defender a Jesús ¿Sabes? Nicodemo Se escondía De las personas Y se escondía Del hecho De que era amigo De Jesús Porque él estaba Haciendo algo Muy importante ¿Sabes qué era? Conocer Leyendo En esos rollos Conocer De ese Jesús De las palabras Que Jesús Le decía Si todo lo que Jesús le decía Era cierto Él leía La Biblia Nosotros ahora Podemos leer Nuestra Biblia ¿Verdad? Tenemos la oportunidad De leerla Y aprender Acerca De Jesús Si tú quieres ser amigo De Jesús Como Nicodemo No te puedes esconder Así como él Detrás De los muros Detrás de su cama Encerrado en su cuarto No Tú debes de hablarle A las personas De que ese amigo Jesús Tiene algo maravilloso Para ti Que es la vida eterna Que es ir al cielo Morar con él Estar con él ¿Sabes? Nicodemo Nicodemo Se comenzó a sentir Un poco triste Por lo que Él estaba haciendo Esconderse Esconder Que su amigo Jesús Lo amaba Un día Jesús le dijo A Nicodemo Nicodemo Yo te amo Yo te amo Y Dios también ama A todas las personas ¿Tú crees que Dios Te ama? Yo creo que sí Dios nos ama Tanto Pero tanto Pero tanto Que dio a su hijo Por ti Por mí Por mamá Por papá Aún por las personas Que hacen cosas malas Cuando Nicodemo Salió de su escondite Y comenzó a compartir Del amor de Cristo Jesús Nicodemo fue otra persona Nicodemo Fue Aún más grande No en estatura Sino ante las personas Aunque había personas Que no querían a Jesús Cuando Nicodemo Comenzó a platicar Nos cuenta nuestra Nuestra lección Y la Biblia también Lo dice Que Nicodemo Gastó Su dinero Su fortuna En bendecir A otras personas Pero también Hablándoles Acerca del amor De Cristo Jesús Nuestro versículo De hoy Nos habla De que si tú y yo Somos buenos amigos Vamos a poder apoyar Vamos a poder ayudar A que nuestros amigos Estén bien Tengan Cosas positivas Apoyarlos también Cuando suceden Cosas malas Pero hay algo Muy importante Que es lo primero Que debemos hacer Es ser amigos De Cristo Jesús Si tú quieres ser amigo De Cristo Jesús Te invito a que te coloques De pie ¿Ya estás? ¿Tú ya estás listo? Muy bien Vamos a orar En este momento Vamos a pedirle a Jesús Que nos ayude A ser buenos Y fieles amigos Vamos a repetir Antes de orar Nuestro versículo De memoria ¿Estás listo? Muy bien Repitámoslo En todo tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempos de angustia Vamos a orar Cierra tus ojos Querido Jesús Te damos gracias Porque a través de la historia De Nicodemo Podemos darnos cuenta Que debemos ser Grandes amigos tuyos Perdónanos Si en algún momento Te hemos escondido O simplemente No le hemos querido Platicar A algunas personas Que te conocemos Pero ya no queremos Seguirnos escondiendo Queremos que la gente Conozca Que te amamos Y que muy pronto Estás por venir Gracias Porque tú nos has dado Esa promesa Tan maravillosa De que un día Vamos a ir contigo Al cielo Señor En esta hora Te suplicamos Que tus santos ángeles Se queden Con nosotros Y que tu presencia Siempre esté Delante de nosotros Gracias por todas Tus bendiciones En el nombre De Jesús Amén Gracias chicos Por habernos acompañado En este día Hasta luego